Como siempre, quiero contarles dónde estoy parado yo desde el punto de vista editorial. Estamos parados en el medio de un cambalache, de un cambalache electoral. Hasta que cierre el plazo de inscripción de las listas, vamos a asistir a una suerte de mercado persa, del toma y daca, de trueques y de oportunismos varios. Todos van a ser explicados con esa famosa palabrita pragmatismo. Pero muchos dirigentes que no se ponían ni ver, ahora van juntos a las urnas. Y muchos que se juraban amor eterno se están divorciando horas antes del casamiento. Es tal vez el peor momento de la política en esta situación, cuando todo es calculadora, todo es especulación y queda poco espacio para los valores y para las propuestas, para lo más importante que es sacar a los argentinos de la pobreza y de la exclusión. El tango con toda contundencia y lenguaje popular de Don Dicépolo dice hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Mire, a esta hora no se sabe todavía si Sergio Massa va a volver al cristinismo y olvidar todo lo que hizo y todo lo que dijo contra la expresidenta. Fue el responsable de haber armado una estructura en 20 días con 20 intendentes para abortar el operativo de Cristina Eterna. Tal vez uno de los momentos, tal vez uno de los momentos más recordados de la pelea en el barro fue cuando Cristina y Oscar Parrilli, en una escucha telefónica, descalificaron muy duramente a Margarita Stolviser y a Sergio Massa. Él es el que la manda a esa gorda HDP. Hay que invocarlo a él también, dice en un momento la exitosa abogada que con esa propuesta no parecía muy exitosa ni abogada. Cristina y Parrilli hablaban de invocarlo, es decir, de armarle causas como siguen haciendo ahora con los esbirros que operan para ellos todavía en la justicia. Después Cristina dijo que Massa habla mal de Macri en C5N y habla mal de Cristina en TN. ¿Se acuerda? Massa y Stolviser le contestaron con los tapones de punta a Cristina, aquí, en este estudio, pero en el programa que se llamaba Los Leuco. Hasta le exigieron que le pidieran perdón a la madre de ambos. Stolviser está loca ahora que le dice... Sí, 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 hoy también... Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal, es mala, mala hija de puta. Mala hija de puta. Y el que la manda a hacer eso es Cerso Massa. Sí, yo no tengo duda de eso. Hay que invocarlo también a ese hijo de puta. Yo en lo personal, primero, ojalá que alguna vez tengamos la oportunidad de que le pida disculpas a Margarita y a mi vieja, digamos. Me parece que una mujer se refiera así de otras mujeres cuando habla de las cuestiones de violencia de género y de las políticas de género. Habla cuanto menos mal de ella. Lo más complejo de todo es esta idea de invocar al otro. La Argentina nos necesita proponiendo, nos necesita resolviendo. En el otro audio que hay habla de armarle causas. Sí, claro. Y yo lo viví en carne propia, desgraciadamente. Lo vivimos en mi casa. Bueno, pero el combate de Massa contra Cristina no solamente fue en los estudios de televisión. También en las tribunas, ante la multitud, un acto donde Sergio Massa juró que si Cristina vuelve, vamos a volver a frenarla. ¿Se acuerdan? Un país se construye con coraje. El mismo coraje que cada uno de ustedes mostró cuando allá en el 2013 nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace cuatro años. Bueno, el debate fue fuerte, ¿no? Sobre todo en el tema de la lucha contra la inseguridad y la sensación de la que hablaba Aníbal Fernández ofendiendo el sentido común y faltándole el respeto a las víctimas de los delitos. La verdad que en un momento el propio Sergio Massa le plantea a Cristina, le dice que a él le gustaría preguntarle a Cristina si todavía cree que la inseguridad es una sensación. A mí, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Cristina si sigue pensando que la inseguridad es una sensación, si sigue pensando que los botones antipánicos son antitontos, si sigue pensando que las policías locales son la guardia pretoriana que quieren los intendentes o entendió ahora que es candidata en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que vive en Recoleta, de que los bonaerenses vivimos una realidad que nos duele. Vio como pronuncia Recoleta, ¿no? Si ahora que está en la provincia es candidata pero que vive en Recoleta. Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini están a punto de decidir participar, todavía no está seguro, en una interna o de sumarse al proyecto de las PASO contra las listas o con las listas de Cristina y de Daniel Scioli. La verdad que eso no es del todo seguro, no lo puedo afirmar a esta hora, pero es muy probable. En su oportunidad ambos habían calificado al ex gobernador Scioli como forro y la esposa de Massa dijo que en una segunda vuelta contra Macri no lo votaría Scioli. La verdad que no sabemos si finalmente cumplió y Malena lo votó a Mauricio Macri en la segunda vuelta, pero dice Scioli es peor que Macri y peor que Cristina. Entonces la pregunta es, ¿pueden ahora volver a los abrazos? ¿Daniel Scioli es peor que Mauricio Macri? Sí. No dudas, tenía un minuto, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque vivo en la provincia de Buenos Aires, porque gestiono en un municipio hace siete años y porque, como decía Sergio, los patrulleros están de estar talados, la policía no tiene ni nafta para el patrullero, ni balas, ni chalecos, porque los hospitales no tienen gasa, no tienen guardia, hay tres días por semana paro, porque las escuelas están destruidas, porque los docentes no son cuidados como tienen que ser cuidados, porque las rutas están todas rotas y eso hace que muchos de nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires se rompan. Después uno puede hacer la publicidad que quiera, pero yo sé lo dañino. ¿No por qué la continuidad de Cristina? No ha mencionado lo político, ha mencionado la gestión en el terreno. No, 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 creo incluso que puede ser peor que Cristina Daniel Scioli. Bueno, por lo tanto, sospecha de que si hay segunda vuelta, ahí está, ahí está, yo lo pisé, pero dice, por lo tanto se sospecha que si hay segunda vuelta, usted no lo va a votar a Scioli y efectivamente dice, a Scioli no lo voy a votar y la segunda vuelta era a Scioli Macri. Están también grabadas imágenes donde algunos vecinos de Tigre le recriminan a Massa por el tema de los narcos y él le responde es porque Cristina dejó de entrar a cualquiera y les dio documentos a cualquiera, pero la verdad que están bastante claras las diferencias que ambos tuvieron siempre, desde que Massa se fue de la jefatura de gabinete de Cristina. La verdad que no hay aplazado ni escalafón en todo esto, ¿no? Los ignorantes nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Todavía falta la definición. Hay una pequeña chance de que Sergio Massa, pequeña, se quede en Alternativa Federal, pese a que él les cuestiona al resto de los integrantes que miren con más simpatía al gobierno de Macri que a la lista de Cristina. Sobre todo desde que Miguel Ángel Pichetto, esta tarde, confirmó que en una segunda vuelta entre Cristina y Macri, Pichetto votaría por Cambiemos y por la democracia, así dijo. Y de ninguna manera, por lo que Pichetto definió, la economía pro-soviética que instaló Axel Kicillof en su momento como ministro. Bueno, sin embargo, nadie descarta del todo, por ahora, la oferta de que un candidato a presidente del peronismo, o no K, lleve en su lista como postulante a gobernadora María Eugenia Vidal. Esto se está discutiendo en el mayor de los secretos. Esta tarde había reuniones de todo tipo, pero si de criticar duramente a Axel Kicillof se trata, hay que recurrir a quien es otra vez hoy su amigo y su candidato a presidente, Alberto. El títere de Cristina, como lo muestran en los programas de Jorge Lanata y de Marcelo Tinelli. Yo sé cómo se sale de este laberinto y se los aseguro que voy a ser una buena presidente, nada más. ¿Albertín? Sí, Cristina. ¿Qué hacemos con este títere de mañeto, el señor Guiñaki? Es un caso especial, deberíamos tener consideración. ¿Así por la prensa? No, por los títeres. ¡No! Parece mentira, ¿no? Pero muy pocos han sido tan despiadados en su descalificación hacia Kicillof como el propio Alberto Fernández, que hoy, como ustedes acaban de ver, está internado. En un momento, sin ningún tipo de cortapisa, sin pelos en la lengua, Alberto responsabiliza a Kicillof de todo el desastre económico que dejó Cristina. Kicillof fue el que avaló el cierre de las importaciones. Kicillof fue el que avaló los edines y ese vergonzoso blanqueo que ni siquiera los delincuentes animaron a blanquear. Kicillof es un corresponsable de las consecuencias inflacionarias que hoy padecemos. Yo digo, la verdad es que a mí no me confunden, no era Lorenzino el responsable, era Kicillof el responsable. ¿Cómo conoce con precisión quién fue el responsable de la debacle económica en la Argentina? Es su candidato a gobernador en la actualidad. Después de eso, Fernández, a través de un tuit, pidió ¡Callen a Kicillof, por favor! ¡Que no se le haga tan fácil al gobierno de Macri! Pero bueno, la verdad que el problema principal de Alberto es que su viejo amigo, su viejo hombre de confianza, Horacio Capacioli, está a punto de ir a juicio oral y público acusado de lavado de dinero por utilizar fondos de procedencia delictiva. Lo he leído directamente del expediente. Lavar fondos de procedencia delictiva para la campaña de la fórmula Cristina Cobos en el año 2007. Capacioli fue el tesorero puesto por Alberto y escuche bien esta cifra. El 34% de los aportes de campaña de Cristina Cobos que recogió el señor Capacioli fueron realizados por empresas vinculadas a la salud, sobre todo a droguerías. ¡Oh, casualidad! Capacioli era el superintendente de salud del gobierno de Néstor y el encargado de fijar las reglas del juego de esa actividad. Lo más grave fue que uno de los aportantes fue Sebastián Forza, que luego fue asesinado en el tristemente célebre triple crimen, producto del tráfico de efedrina. Otro de los negocios sucios desarrollado durante el kirchnerismo. De todos modos, la epidemia de indefinición no es solo de masa. El presidente Mauricio Macri aún no eligió a su compañero de fórmula y la verdad no aparece nadie que potencie demasiado su intención de voto o que mejore su imagen. ¿Quién puede mejorar la imagen de Macri como candidato a vice? Incluso, opinión personal, creo que por culpa de un error de Marcos Peña, de no haber permitido adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ahora tienen que ceder con la posible articulación con colectoras peronistas nacionales que se apoyen en la intención de voto que tiene Vidal. Roberto Lavagna ya se encargó de rechazar esa posibilidad y dice que va a ir con candidatos propios en Buenos Aires. Eso lo convierte en un enemigo de fuste, de cambiemos. ¿Por qué? ¿Por qué Lavagna? Porque los pocos o muchos votos que pueda conseguir Lavagna van a ser a expensas de la coalición de Mauricio Macri. Mire, en la elección nacional, tal vez no sea tan grave, el presidente puede recuperar esos votos infieles en la segunda vuelta, pero en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Y por lo tanto Vidal puede perder por un voto y que la provincia quede en manos de la cámpora y la versión más radicalizada del cristianismo. El presidente Marcos Peña y Rogelio Frigerio ya explicaron esta pirueta diciendo que son los peronistas los que quieren apoyar a Vidal, cuando la realidad es que Vidal necesita rascar la olla hasta el último votito que pueda. Y todavía falta saber si la justicia va a voltear por inconstitucional el decreto de Macri prohibiendo este esquema extraño o el presidente va a tener que firmar un contradecreto y pagar el costo político de firmar una cosa y dos meses después firmar la contraria. Haciendo una conjetura, solo conjetura, se podría decir, para que se entiende el ejemplo, que tal vez una potencial fórmula Urtubey-Pichetto, por ejemplo, sí pueda colgarse de la lista de Vidal. Ojo, mide alrededor de 40 puntos en el distrito que explica el 40% del padrón electoral, del padrón electoral nacional. Todo eso está por verse. La moneda todavía está en el aire. Todavía estamos transitando el barro del cambalache electoral. Pero va a haber muchas más informaciones para este boletín. Es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Pero, déjeme que le confiese algo. Usted sabe, yo he sido, soy y seré muy crítico de Cristina Kirchner. No es por un tema personal. Considero simplemente que ella es la persona que más daño le ha hecho a la democracia argentina y la que más daño le puede seguir haciendo si vuelve al poder. Hablo de la asociación ilícita que lideró para perpetrar un colosal sistema de corrupción nunca visto y saquear en forma serial al Estado. Hablo del chavismo kirchnerista que pretendió y pretende instalar con amenazas e intimidaciones feroces a opositores y periodistas independientes. Hablo del odio militante con el que produjo la fractura expuesta de la sociedad que tiene su origen en sus características personales, de soberbia, de maltrato, de mezquindad, pero que luego justificó con la ideología del nacionalpopulismo. Insisto, yo he sido, soy y seré muy crítico de Cristina Kirchner y esta columna va a ser una de las más críticas seguramente contra ella, salvo que esta vez la voy a construir no con mis palabras, sino con las de Alberto Fernández, a quien ella le ordenó ser candidato a presidente de la nación. De entrada nomás lo privó de hacer los dos anuncios más importantes, su propia candidatura de Alberto, que la anunció Cristina, y la fórmula Kicillof-Magario. Aquí aplicaron el viejo método K, de humillar públicamente al competidor. Fue Martín Insaurralde, que también aspiraba a ser candidato a gobernador en nombre de sus pares, los intendentes, el que fue obligado a anunciar la fórmula que lo dejaba afuera, y encima manifestar su alegría y su apoyo. Son muestras de lealtad que pide Cristina. Que la persona no elegida muestre felicidad, aunque sea con hipocresía o por disciplina partidaria o por sumisión al liderazgo de ella. La verdad que es un hecho inédito en la historia política argentina. Ella colocó como su testaferro en el primer lugar de la boleta de Alberto. Ella está acostumbrada a manejarse con testaferros. Mire, un flamante estudio de hoy, se publicó hoy, del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, arrojó que solamente uno de cada diez argentinos cree que Alberto va a tomar las decisiones en un posible, en un futuro gobierno. Por eso creo que la nueva fórmula del kirchnerismo es menos de lo mismo. La presencia de Cristina sigue produciendo el mismo espanto y Alberto no suma un solo voto. Solo agrega su bajo nivel de conocimiento, su falta de carisma, su falta de empatía con los sectores más humildes y una volatilidad de pensamiento que algunos definen como oportunista, otros como impostor y algunos como camaleón. Alberto acusa a Macri de neoliberal, pero Alberto fue funcionario de Menem y socio político de Cavallo. Hay una foto, blanco y negro, que a él no le gusta ver. Ahí está, Domingo Cavallo, y ahí atrás se lo puede ver jovencito, con sus bigotes morochos, al señor Alberto Fernández. Ahí lo estamos viendo. Ahí también está Jorge Arguello, que fue funcionario también del gobierno de Cristina. También fue Alberto parte del dispositivo de Dualde, luego de que Néstor y de Cristina, y después fue jefe de campaña de Sergio Massa, y después de Florencio Randazzo, al que llevó al fracaso de 5% de los votos, y la perinola partidaria de Alberto, hoy cayó nuevamente en el equipo de Cristina. Es que siempre fue un monje gris que se manejó en las sombras, como titiritero del poder, fingiendo ser un hombre de diálogo, un hombre de diálogo, cuando en realidad ha sido el ejecutor de varias de las acciones de mayor nivel de agresividad y ataque a los medios y a los políticos que no se subordinaron a los K. Hacían ese jueguito del policía bueno y el policía malo con Néstor. El expresidente te tiraba misiles y después aparecía Alberto y te llevaba curitas y algodón. Un juego de pinzas que ahora intenta repetir con Cristina. Disculpen la insistencia. Yo he sido, soy y seré muy crítico de Cristina, pero hoy voy a utilizar los palazos que Alberto le pegó a Cristina para demostrar la debilidad de Cristina que se vio obligada a elegir a alguien con el que se estuvo tirando dinamita durante una década. Es muy ilustrativo recorrer al archivo para recordar qué opinaba Cristina de Alberto al que lo denunciaban como lobista de Repsol. Por supuesto, Cristina lo canalizó a través del paraperiodismo, del pauta dependiente Diego Irs. El programa 6-7 Chorro, como lo bautizó la nata, lo tuvo varias veces en su mira y le disparó munición gruesa. Ayer salió a la luz pública que Alberto Fernández es lobista de Repsol, algo que no representa un problema necesariamente, pero lo que pasa es que Fernández, a la hora de hablar del tema Repsol, lo hace como si fuera independiente y nunca blanqueó que cobraba de la multinacional mencionada. Lo que implicaría que cobró de Repsol desde el 2008 un monto aproximado a un millón doscientos mil pesos, IVA no incluido. IVA no incluido, ¿eh? ¿Se acuerdan de 6-7 Chorro, no? Bueno, conviene recordar que Alberto también fue lobista de Cristóbal López con factura por sus servicios, que finalmente no se pagó esa factura, dice él, y que actualmente es defensor de quien está entre otras estafas y que se robó ocho mil millones que debía retener y enviar de inmediato al Estado como el impuesto al combustible. Los escraches de la TV kirchnerista contra Alberto eran parte de la guerra y respuesta a los ablazos que él le tiraba a Cristina. Mire, hay una recopilación de tweets del actual compañero de Fórmula que ungió la propia Cristina que decía que los peronistas no debían ser aplaudidores porque ella no era comandante ni el resto somos reclutas que Cristina busca subordinar. La justicia y su gobierno que es psicótico y ella también actúa como una psicópata. Ojo, lo decía Alberto Fernández de Cristina, actúa como una psicópata. Fuerte, ¿no? Agresiones de alto calibre. En otro tweet decía, no estoy a la altura de Cristina, no suelo vivir en la fantasía de los soberbios. Es penoso como ella se somete a las instituciones, como ella somete a las instituciones. A Néstor lo acompañé, pero con Cristina es imposible. El perseguidor Alberto tuvo que beber de la misma medicina y se transformó en perseguido. Lo denunció varias veces. Ella estigmatizó a todo el que pensaba distinto y yo fui víctima de todo eso. Esto lo dice Alberto Fernández no a Alfredo Leuco. Con los muchachos de la Cámpora tuvo fuerte choque más allá del pacto que acaba de firmar con Máximo. Todos los militontos, decía Alberto, se creen revolucionarios y son tristes repetidores de mentiras. Ese dardo se los tiró a los camporitas. En el caso de la designación del general Milani fue demoledora, Alberto. Qué tozudez de Cristina se encaprichó con Vudú y pagó un enorme costo. ¿Cuánto pagará por sostener a un encubridor de desapariciones? Y si alguien necesita confirmar lo que le digo a las pruebas de los tuits, me remito. Podemos ver a todos esos tuits sin lugar a dudas. Ahí está. Actuó Cristina como una psicópata. Uno de los tuits que publicó Alberto Fernández, original, por supuesto. Ahí puede ver el otro. Habló de la pobreza ocultada, de la inflación silenciada. Habló de Vudú y de Milani. Habló del pacto con Irán, pregunta Alberto Fernández. Me lo perdí. Uno de los tuits que estaban publicando se estigmatizó a todo el que pensaba distinto. Dice Alberto Fernández, en épocas de Cristina se estigmatizó a todo el que pensaba distinto. Yo fui víctima de todo eso. No sé qué oíste. Increíble que yo coincida con Alberto Fernández. Tiene razón lo que dice Alberto Fernández ahí. Cristina conoce bien la historia y la tergiversa para sostener su relato. Bueno, acá está lo que le dije del capricho de sostener un encubridor de desapariciones como César Milani. Podemos seguir infinitamente porque fueron casi 10 años donde hubo una cantidad impresionante. Hay otro video que es antológico cuando Alberto describe a Cristina como alguien que tiene una enorme distorsión de la realidad y recuerda aquella atrocidad de haber sostenido la mentira de Aníbal de que Alemania tenía más pobres que Argentina. Por eso Alberto la acusa a Cristina de ser negadora, terca y absurda que hizo el peor daño posible al invisibilizar a los pobres. La verdad parece Elisa Carrió como castiga a Cristina pero es Alberto Fernández. Elisa Carrió ya lo bautizó y le sacó la ficha. Es Jack el destripador que viene a garantizar la impunidad de los funcionarios K y los empresarios de los cuadernos. En un ratito vamos a hablar de los empresarios de los cuadernos con Jessica Bossi. En un ratito vamos a hablar con Raúl Baglini de todo lo que tiene que ver con la economía la de Kicillof, la de Macri, la economía que viene. Pero fíjese lo que decía Alberto de una Cristina que distorsiona la realidad. Creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Cristina llegó a decir que Alemania está más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el CIPO no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. Bueno, ¿quieren que aclare algo más? Realmente parece un dirigente muy opositor con Cristina. Mire, es que ocurre algo insólito. Son tanto los cachetazos políticos que Alberto le pegó a Cristina por la televisión que cambiemos podría hacer campaña solo con los dichos de Alberto. Uno de ellos no tiene desperdicio. Caracteriza de deplorable toda la acción institucional y el intento de copamiento de la justicia. Todo lo que pasó con el pacto de Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman. El desastre económico de Kicillof al que ahora impulsa como candidato y dice que le cuesta encontrar, dice Alberto Fernández, le cuesta encontrar algún elemento ponderable del segundo mandato de la arquitecta egipcia. Y en eso, Alberto, también coincidimos. Toda su acción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes. Lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable. La muerte de Nisman es deplorable. La no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. ¿Qué palabra es? No suelo usar la palabra deplorable con casi nada, con casi nada. Tal vez con algunos nazis, tal vez con algunos que niegan los derechos humanos, tal vez con algunos que reivindican los gobiernos militares o dictatoriales, pero no suelo usar la palabra deplorable que me parece con una carga simbólica fuertísima. Mire, con el caso del pacto tenebroso firmado con Irán y la muerte del fiscal Nisman, las posturas de Alberto fueron iguales a los de los críticos más acérrimos de Cristina. La verdad que vale la pena prestarle atención. Yo lo vi en diciembre cuando me comentó en el supermercado tengo probada el encubrimiento y yo me reí y le dije pero el encubrimiento ya existe, es el tratado, es el acuerdo, es el pacto, esa es la consumación del encubrimiento. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la Presidente y de Timerman que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador que es la Presidenta y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo que es el que firma ese acuerdo. Tremendo, ¿eh? En términos penales dice el profesor de Derecho Penal de la UBA, en términos penales Cristina es la instigadora del pacto que el pacto fue, el encubrimiento fue el pacto en sí mismo dice Alberto y el ejecutor que fue el ex canciller fallecido don Héctor Timerman. La verdad, este material ya fue pedido por distintos creyentes para incorporarlo a la causa para usarlo como un argumento porque es el mismo argumento que sostienen aquellos que están llevando adelante el juicio contra Cristina e incluso los propios jueces y fiscales que se están encargando del tema del tenebroso pacto firmado con Irán. En un momento las apretadas contra Alberto y contra el resto de las personas que tenían el coraje o la osadía de decir que no coincidían con Cristina era que los desafía en la televisión los que lo desafiaban en la televisión aseguró que no lo iban a callar Alberto decía que no lo iban a callar que no iba a parar con sus denuncias contra lo peor de las políticas cristianistas como la ley antiterrorista una base de datos para colocar a los sindicalistas que protestaban como si fueran ponebombas o la manera pornográfica en la que estaban tendiendo las reservas del Banco Central. Alberto Fernández dice aquí que no se va a callar. La presidenta tiene que saber que no me voy a callar definitivamente no me voy a callar no voy a seguir no voy a tolerar callarme su ley antiterrorista no voy a tolerar que incluyan en un programa de computación en una base de datos criminales a dirigentes sociales que reclaman no me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal no me voy a callar en denunciar que no solamente no acumula un solo peso más de reservas sino que se está gastando la reserva del Central. Se está gastando la reserva del Central pero para agregar datos a la confusión reinante vale recordar la entrevista que hizo Alberto hace muy poco muy poco tiempo hace unos 20 días con María Julia Oliván dijo todo lo contrario de lo que defiende ahora Alberto dijo que rechazaba que ella tuviera que elegir a alguien a dedo su argumento fue muy claro escúchelo si no es candidata presidenta Cristina que se vaya a su casa no es bueno que el presidente esté en la Casa Rosada y el poder esté en Uruguay y Juncal increíble pero cierto Alberto Fernández oponiéndose férreamente a lo que ahora apoya y protagoniza también férreamente o Cristina o Cristina es candidata o Cristina se va a su casa porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado no yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay y Juncal y en la Casa de Gobierno haya un triteré bueno no tiene ganas de que el poder esté en Uruguay y Juncal que es el edificio en donde vive Cristina donde tiene otro departamento donde tiene dos departamentos el hermano de Fabián de Sousa el socio de Cristóbal López pero en realidad me parece que todo esto es una manera sigilosa de Cristina de tratar de pasar un poco retiro de ir corriéndose de la política de dejar a este testaferro político llamado Alberto Fernández que en el 2013 Alberto Fernández llegó a decir el kirchnerismo está muerto no sé veremos tal vez tenga razón y él sea su sepulturero le doy mi palabra